¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El año pasado hicimos un evento donde presentamos a la banda en la Contraloría General de la República, que fue su primera presentación. Este año la unidad dijo, hay que hacer otro evento, pero hay que descentralizar. Y buscamos el espacio donde podrían estar nuestros chicos. Y conociendo el trabajo que hace la UNSA, que es la Universidad Nacional San Agustín, sabemos que ellos tienen también bajo la facultad social, tienen un proyecto de responsabilidad social y trabajan música con personas con discapacidad. Ellos tienen un ensamble agustino de hace seis años. Entonces dijimos, vamos a presentar estas dos buenas prácticas que son del Estado en Arequipa. Y es así, coordinando medio año ahí con nuestros aliados en Arequipa, damos este encuentro de estas dos agrupaciones del ensamble agustino de Arequipa y la banda de Lina Biff. Y fue un evento hermoso, de verdad, porque los protagonistas eran músicos con discapacidad, de alta performance, un auditorio lleno totalmente de gente que quería ver, porque en realidad publicitamos bastante el evento. Y fue una experiencia sumamente enriquecedora y queremos seguir. Claro, me imagino de haber sido algo muy emocionante además. Sí, ha sido, mira, estos chicos del INABiff, recuerda, son chicos que están en estado de desprotección. Claro que sí. Sin familia, institucionalizados. Y gracias al apoyo de muchos aliados de la empresa privada como Latam, que nos dio los pasajes para que ellos se trasladaran, la mayoría de los 11 músicos que llevamos nunca había viajado en un avión. La gran experiencia, estar en otro lugar. Hace una experiencia enriquecedora y los chicos cuando han retornado, mejor dicho, no querían ni retornar. Imagínate de Arequipa y nos piden ahora, ¿y a dónde vamos a viajar? ¿Cuál es la próxima visita? Sí, ¿cuál es la próxima presentación? Entonces tú ves un cambio, ¿no? Un cambio de estos chicos que los tenemos en los cars y ahora están totalmente motivados, siendo protagonistas y ejemplos de vida. ¿Y cómo has podido hacer esta preparación para que los chicos justamente, no sé, de repente hacer un casting o algo para que puedan participar de este evento, ¿no? En Arequipa. Tienes toda la razón. Mira, tú sabes que yo años he trabajado arte, ¿no? En las personas con discapacidad. Llego a Lina Biff y también dije, no, yo tengo que formar mi banda de músicos. Y con la profesora Eliana Cabello, que es una persona que tiene más de 30 años trabajando música en personas con discapacidad, dijimos, vamos a hacer un casting. Lo que tú dices, un casting. Y comenzamos a recorrer todos los cars buscando ese talento musical, ¿no? Y formamos, al principio eran como unos 30, y de ahí comenzamos a ensayar, ¿no? Porque el formar una banda implica un nivel cognitivo bastante alto, ¿no? Y también implica, pues, destreza, ritmo y compás, ¿no? Trabajo en equipo, saber cuándo ingresas, cuándo debes de callar. Estar atentos, ¿no? Estar atentos. Entonces, fue difícil. Es difícil, pero no imposible. Y así, o sea, ha habido un ensayo de dos años, y así poco a poco se redujo la banda a 15 músicos. Hemos ido con 11 chicos a Arequipa, pero la banda está entregada por 15 chicos. Lo que pasa es que como son usuarios de silla de ruedas, es un poco difícil a veces trasladarlos, y el escenario no era accesible. Entonces, dijimos ya, un chico que es, para nosotros, vital, que es el que toca el órgano, y 10 chicos más que tocan la percusión. Y de verdad que fue maravilloso. Todo una experiencia. El público se ha levantado a bailar, porque tenemos un repertorio muy tropical, de mucha cumbia. Entonces, eso incentiva al público a bailar, ¿no? Y eso es lo que nos gusta, que el público también se involucre y que goce el espectáculo. Qué bien, qué bonito, una gran experiencia. ¿Y cuál es el trabajo que está realizando el INAVIF ahora con esta inclusión de las personas con discapacidad? Bueno, tenemos varios proyectos, ¿no? No solamente trabajamos la parte cultural, que para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos el fortalecimiento de habilidades ocupacionales. Es decir, este adolescente y este adulto con discapacidad no puede quedarse toda la vida en el CAR, en nuestro centro de la coquilidad residencial. Entonces, hemos creado una marca que se llama Yankai, en la cual desarrollamos talleres en carpintería, costura, tejido, bisutería, panadería, van a CET, pros, los formamos para que luego de que ellos ya tengan estas habilidades ocupacionales, podamos insertarlos en un trabajo, ¿no? Extramuros. O si no, que hagan su emprendimiento dentro del CAR y ellos puedan vender sus productos en diferentes ferias. Que es un paso para la parte final, que es la parte de vida independiente, porque nosotros también formamos a los chicos para que sean independientes. Y al final, cuando el chico ya trabaja, cuando tiene un ingreso, cuando vemos que tiene buenas habilidades blandas, entonces, a través de aliados como Pronavi, que nos dan bienes incautados, estos chicos salen del CAR y pueden vivir solos. Eso es importante, claro. Sostener su departamento. Y ahora tenemos dos departamentos de vida independiente. Uno en Lima, otro en Arequipa, y estamos por inaugurar un tercer departamento. Qué bueno, realmente, y esos jóvenes, pues, ganar su dinero, tener su propio control de vida, es, pues, algo muy importante. ¿Cómo consideras que mediante esos talleres, pues, con personas con discapacidad, pueden mejorar su calidad de vida en diferentes aspectos? Mira, el programa que tenemos nosotros dentro de los CAR para que este niño que ingresa de repente muy pequeño, adolescente, cuando llega a la etapa adulta, pueda salir del CAR, porque la institucionalización no es lo mejor para nadie. Entonces, nosotros buscamos la desinstitucionalización, que es la política que tiene nuestra ministra, que nos ha dicho, tienen que ser los chicos de los CARs. Entonces, trabajamos todo un plan de vida independiente para que ellos, cuando lleguen a esa etapa adulta, puedan vivir extramuros. Si bien es cierto, nosotros somos sustitutores legales, brindarles esa oportunidad de una restitución de derechos, de que puedan vivir solos, de que puedan viajar, de que puedan gozar de su sueldo y sostener una vivienda. Así que ese es el fin de la unidad de servicios de protección de personas con discapacidad del INAVIF. Pero definitivamente necesitan los fondos y poder sacarlos adelante, ¿no? Mira, por eso te digo que esta alianza que nosotros tenemos con diferentes entidades del Estado, en este caso PRONAVI, en Arequipa tenemos un aliado estratégico que es la ONG Paz Perú, que son los que nos brindan las viviendas, que es lo que buscamos, para nosotros es muy importante. Sin eso, sería imposible que una persona con discapacidad, porque generalmente les dan un sueldo mínimo, no puedan sostener un departamento, pero ya dándonos las viviendas con cuatro sueldos, ya hay una sostenibilidad. Y eso apuntamos, ¿no? No que tengamos dos, que tengamos 10, 20 departamentos, para que esta persona que ha estado más de 20 años en un albergue, en un CAR, pueda salir a enfrentarse, y pueda, como te digo, restituir sus derechos. Claro, y poder vivir la vida como cualquier otra persona. Es su derecho. Sustentándose, y además, también, pues, conociendo a más gente, que los va a ayudar mucho a socializar. Así es, así es. ¿Algún mensaje para finalizar, Mercedes? Bueno, Gina, gracias por la invitación. Tenemos muchos proyectos de la USPPD, que es conocida en el INAVIF, para que nuestros residentes, que son casi más de 500, puedan salir adelante. No queremos tenerlos institucionalizados. Queremos que salgan, que gocen plenamente de todas las posibilidades que le pueda dar la sociedad. Proyectos muchísimos. El que la banda viaje, tanto en provincia como en extranjero, estar en la PEC. ¿Por qué no estar en la PEC? Claro, por supuesto. ¿No? Y diferentes eventos para que ellos sean protagonistas. Porque el Perú, tú sabes que tiene casi el 10% de personas con discapacidad, ¿no es cierto? Y ellos también tienen derechos de ser protagonistas, y no solamente simples espectadores, ¿no? Así que ahí vamos, por la lucha de sus derechos. Qué bueno, así en adelante, y felicitaciones, Meche, por la labor que están haciendo ustedes. Muchas gracias. Gracias. Amigos, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más aquí en Sin Barreras. Desperté un día lunes con fiebre, con un mal estomacal terrible. Entonces, yo asumía que era mi tema de gastritis. Cuando fui al hospital, me hicieron las pruebas iniciales, que eran las vitales. Entonces, salió que estaba con taquicardia, con presión baja, con una fiebre de 39. Y anémica, hasta ese entonces, con 7 de hemoglobina anémica. El INAVIF organizó el primer encuentro de arte. Prácticas inclusivas desde el Estado, con la finalidad de insertar a sus residentes, personas con discapacidad intelectual, a las actividades culturales. Continuamos, amigos, en el programa y quiero presentarles la historia de superación de Rubí Kulki. Ella es contadora pública de profesión. Superó un estado de coma de 20 días después de una operación de emergencia. Vamos con el video. Rubí, desde muy niña, siempre fue una niña muy hiperactiva, muy inteligente, carismática. Rubí es una persona responsable, cariñosa, tiene mucho ímpetu. Hola, soy Rubí Kulki Guzmán y esta es mi historia. Soy de las personas que desde los 17 años ha sido independientemente en todos los aspectos de su vida. Aquí en el Callao me dieron la oportunidad de ejercer como contadora y le agarré el gusto para trabajar como contadora en este sector. Me parece admirable la situación que ella ha pasado. Desde que ella empezó con su situación médica, que nos enteramos, luchó. Luchó bastante porque lo que le pasó de verdad fue de un momento a otro. La Dirección Regional de Educación del Callao promueve y sobre todo respeta las normas relacionadas a la atención a las personas con discapacidad. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos accesos con rampa para que puedan ingresar. Mi discapacidad se generó como un día cualquiera. Me fui por emergencia. Yo estaba bien para que acabe resaltar. Desperté un día lunes con fiebre. Me hicieron las pruebas iniciales que eran las vitales. Entonces salió que estaba con taquicardia, con presión baja. Nosotros como familia, de verdad desde el día cero, nos hemos unido a apoyarle a mi hija empezando con su hermano, el mayor. Siempre hemos estado desde el momento que ella entró al hospital. Los días en los que mi hermana estuvo internada fueron momentos complicados. No me permitía en ese momento sentir muchas emociones porque había que resolver situaciones. Tenía que estar atento, tenía que corretear de un lado para otro para conseguir las cosas que los médicos me pedían. Hice una sechis generalizada, el que me conllevó un coma de 20 días. En esos 20 días procedieron a hacerme múltiples procedimientos médicos con la intención de mantenerme viva a toda costa. Recuerdo tener a mi madre muy cerca y bueno, ella era un manojo de emociones donde solo lloraba, se desmayaba o cosas así. Tenía que de alguna forma estar ausente a la realidad con respecto a las emociones para poder resolver en ese momento. Y mi hermano en ese momento le pidieron que autorice el desconectarme porque yo estaba con un ventilador mecánico, a lo que mi hermano dijo que todavía era muy pronto, que me den por lo menos dos días, que él creía que yo iba a salir de esta. Cuando yo llego a despertar fue un 10 de diciembre. Aún desperté con mis piernas, pero estas ya estaban necrosando. Cabe recalcar que para ese entonces mis manos ya habían perdido movilidad. En esos días los médicos lograron salvar mis manos, más no mis piernas. Como familia cuando acabó la parte más crítica, vino un momento del proceso ya de aceptación de la nueva realidad por parte de mi hermana y también por parte de nosotros. Rubí ya hace sus cosas, ya está caminando. Gracias a Dios que la tecnología existe y de alguna manera ella de verdad, ella siempre va a seguir adelante. La vida es lo más bonito que uno puede tener independientemente de los obstáculos, de las barreras. Amate a ti, ama a tu familia, ama a tu vida y no dejes de lado a Dios. Rubí, sigue adelante como lo estás haciendo. Has hecho una labor extraordinaria contigo misma. Eso no desfallezcas y en lo que nosotros como entidad te vamos a apoyar, cuenta con ello. Adelante Rubí. Rubí, quiero decirte que eres una persona admirable, una persona luchadora, una persona que creo yo que tienes una fortaleza única. Mi querida Bu, sabes que te adoro, te quiero, has demostrado una gran fortaleza hasta el momento y sé que vas a continuar así. Siempre vas a contar conmigo mientras yo viva. Te amo y te adoro hijita y aquí estamos para ayudarte. Felicitaciones Rubí por inspirar con tu constancia y espíritu de lucha a la sociedad. Un abrazo muy fuerte para ti. Amigos, vamos a una pequeña pausa y estamos regresando con más aquí en el programa. El rol competencial del Instituto Nacional de Rehabilitación, ya que pertenecemos al sector del Ministerio de Salud, es lograr lo que es la certificación de las personas con discapacidad, así como la provisión de asistencia técnica y de ayudas biomecánicas, tales como sillas de ruedas, a las personas más vulnerables de las diferentes localidades. Las personas con discapacidad tienen derecho al respeto de su integridad moral, física y mental, en igualdad de condiciones. El Instituto Nacional de Rehabilitación viene participando activamente en las campañas de acción cívica multisectorial que buscan brindar servicios especializados en rehabilitación a poblaciones vulnerables. Conozcamos más en la siguiente nota. Buenos días, soy la doctora Lili Pingo Zubrigada, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasaflores, Amistad Perú-Japón. ¿Qué es el Instituto Nacional de Rehabilitación? El Instituto Nacional de Rehabilitación ya viene acompañando a las acciones cívicas del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas desde hace aproximadamente 6 a 7 años. En los últimos 5 años hemos incorporado mayores actividades y el poder llegar a regiones muy distantes. Buenos días, soy el licenciado terapeuta ocupacional Jorge Baldassari Rodríguez, trabajo acá en el Instituto Nacional de Rehabilitación. El terapeuta ocupacional es el profesional de la salud encargado de evaluar, mejorar la conducta ocupacional de las personas con discapacidad. Buenos días, yo soy la médico Judith Perales Salazar, médico reitador del Instituto Nacional de Rehabilitación. El médico reitador, como parte de nuestra misión como instituto, realiza la atención especializada en medicina de rehabilitación y también la certificación a la persona con discapacidad. El rol competencial del Instituto Nacional de Rehabilitación, ya que pertenecemos al sector del Ministerio de Salud, es lograr lo que es la certificación de las personas con discapacidad, así como la provisión de asistencia técnica y de ayudas biomecánicas, tales como sillas de ruedas, a las personas más vulnerables de las diferentes localidades. Una persona con discapacidad puede ver afectadas sus habilidades para lavar, para comer o para levantarse de la cama, como también para manejar la silla de ruedas o irse a trabajar. El terapeuta ocupacional en esta ocasión recibía a las personas que pasaban por la parte médica con problemas de discapacidad. La población que se favorece son las personas con discapacidad moderada y severa que requieren un aditamento de ayuda para movilizarse. Generalmente son poblaciones que se encuentran en una etapa productiva, pero que están limitadas muchas veces, por lo que no cuentan con el apoyo biomecánico. Hemos asistido en esta ocasión al departamento de Puno, más de 50 profesionales de la salud que han podido dar una atención a la población en el campo de la medicina general y en la parte de la atención a la discapacidad de la certificación y de esta donación de ayudas biomecánicas. A partir de la certificación de discapacidad, los pobladores pueden generar los beneficios que por ley le corresponden, tales como acceder a algunos programas sociales que pueden tener un estipendio económico y en adición pueden beneficiarse del uso de un aditamento de ayuda biomecánica. Agradezco mucho la participación que he tenido. Lo que más me llama la atención es la gran organización y coordinación que se realiza con todos los sectores con el objetivo de mejorar la atención en salud de las personas que se encuentran más alejadas de nuestro Perú. Quisiera llegar a toda la teleaudiencia de este programa a través de ustedes, señalarles que es muy importante la participación actoral, sobre todo del contexto social, el entorno familiar de nuestros pacientes con discapacidad. Ellos deben impulsar que se vaya facilitando y hacer los entornos más accesibles siempre y cada día. Nosotros, como sociedad, lo que podemos hacer es incluirlos en nuestra sociedad, logrando que esta limitación en la actividad y restricción en la participación mejoren. Vayan a las instituciones del Estado, busquen la ayuda para que nosotros también podamos llegar a ustedes. Saludamos estas iniciativas que impactan positivamente en las personas con discapacidad y poblaciones vulnerables. Sigamos trabajando en favor de quienes más nos necesitan. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de esta edición. Recuerden que si tienen sugerencias o comentarios, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico sinbarreras.irtp.gov.pe Y no olviden seguirnos también en Facebook e Instagram. Nos van a encontrar como hasta la próxima semana. Y recuerden, Sin Barreras, un espacio por la igualdad. ¡Gracias! 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 Gracias.